Buenos días ciudadanos y ciudadanas, estamos ahora en camino a la región de Amazonas, donde estaremos para poder invitar. La visita a Sacuela tiene un sello de viaje seguro. También iremos a visitar y a suplementar el arranque del programa Trabaja Perú, que podrá en valor riesgos antelógenos en la ciudad de Sacaboya. También estaremos supervisando el proceso de vacunación de adultos mayores y terminaremos con una reunión de trabajo con el gobernador y las autoridades de Amazonas. Como siempre, el gobierno de transmisión de presencia sigue trabajando por todo el país. Muchas gracias y nos vemos pronto.